Por las autoridades, tanto locales, nacionales e internacionales, también visitados. En el occidente del país, Copán Ruinas, donde ustedes ya vieron el parque arqueológico El Puente, lo visitaron. Mi pregunta es con don Esteban. ¿Cómo surgió la serie? ¿Y por qué en Honduras? ¿Y por qué elegir a Johanna Fadul para que actuara en esta serie? No, mira, como yo estaba diciendo antes, es el sueño de toda mi vida. Porque siempre mis amigos me decían, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no, no sé, no hagas una serie o no sé qué de mi vida, de todos mis viajes? Porque a mí siempre me gustaban los documentales de los chicos que viajaban alrededor del mundo, probando comida, porque yo me identificaba mucho a ellos. Conozco este lugar, yo fui allá, yo fui allá, yo fui allá. Y entonces, yo estaba diciendo siempre, wow, viajar al mundo y te pagan por eso. Eso va a ser un día mi trabajo. Porque a mí me encanta... Claro, mira, hay que iniciar, ¿sabes? Nadie me conoce, entonces yo tenía que lograr mi sueño de mi propia forma. Y a ver lo que pasa, creo que esta aventura nosotros la vemos con la producción, con todos los catrachos, con todos los medios de comunicaciones. Como dijo Juan José Joromania, que me gusta mucho, es, sin ustedes somos nada. Y es verdad, sin los catrachos somos nada en este proyecto, porque para mí este proyecto es el proyecto de los catrachos. Si ustedes nos apoyan, si ustedes nos hacen bullas, vamos a mostrar no solamente a los catrachos la belleza de este país, pero también a los extranjeros. Que Honduras deja de escuchar siempre lo que dicen los medios internacionales. Hay inseguridad en el rededor del mundo. Y siempre digo la misma historia. En la última, la única vez que me robaron mi mochila en la calle, es en Francia. Qué vergüenza, ¿no? Dice, en el propio país. ¿Qué significa eso? Es que en la vida hay que, como hizo Johanna, y me encantó lo que dijo ella diciendo, yo no quería saber nada de lo que dice la gente, yo quiero conocer este país con mis propios ojos, quiero ver lo que este país tiene que... Pues mira, como lo había dicho anteriormente, sencillamente sabía que existía Honduras. Nunca había escuchado ni cosas buenas ni cosas malas. Y cuando supe que venía para acá, tampoco quise investigar, porque sencillamente me quise sorprender. Y solo te puedo decir y les puedo decir que todo ha sido positivo, gratificante, y vuelvo y lo reitero, un lugar es tan bueno como su gente. Y acá puedo decir que el calor y el cariño que he recibido de parte de todos es maravilloso. Algo que les contaba a algunos del grupo es que cuando dije que estaba acá, claro, me meto en mis redes sociales, me meto a mirar quiénes me hablan, qué nuevos mensajes hay. Y te puedo decir que el 90% de todos los mensajes que leí en ese momentico era de gente de aquí, de Honduras, dándome la bienvenida de haber venido acá.